Para Madrid, vamos a revivir la gran final de la Copa Libertadores de América, River campeón. Todo lo que sucedió en este compacto, ayer por la tarde, se dio por fin esa final tan postergada, esa final tan cuestionada, un estadio Santiago Bernadero repleto, Simeone, antes lo veíamos a Icardi, estuvo Griezmann, estuvo Lionel Messi con Thiago, con uno de sus hijos. Griezmann con la camiseta de Boca. Griezmann con la camiseta de Boca. Sí, sí. Se la regaló el jugador de Boca. Naitán Nández. Correcto. Recordemos que Griezmann le gusta mucho a Uruguay, por eso toma mate, los hinchas de River, los hinchas de Boca. ¿Le gustó el partido? Me gustó el partido, hubo dos partidos en uno. Un primer tiempo donde Boca fue un poco superior a River, donde se iba ganando bien, tuvo chances como esta. Por ejemplo, define mal Pablo Pérez tras el rebote en la defensa. Muy bien, Armani. Fíjense, acá la media vuelta de Zurda por arriba del travesaño. Algo para criticarle al mellizo. Acá otra vez Pablo Pérez, el cierre de casco fue casi un gol, le diría. ¿Se equivoca con los cambios del mellizo? Se equivoca con los cambios y se equivoca con el armado. Ahí lo ve a Lionel Messi. ¿Por qué? Iba a ser un partido muy friccionado. Se sabía, iba a ser un partido friccionado. El mejor ejecutor que tiene Boca, el mejor pateador, el mejor yoteador, que es Edwin Cardola, no estaba disponible para jugar. El pase de Naitán Nández es exquisito. Y la definición de Darío Benedetto también es muy buena. Innecesario la cargada del jugador de River. Innecesario. Y bueno, lamentablemente ahora se te va a tener que bancar todas las memes que han hecho con esa cargada muy pronta. Faltaba todo un tiempo todavía como para mofarse de un jugador de River. El golazo es un golazo realmente. ¿Qué le haces? Le saca la lengua. Bárbaro. Pero bárbaro, Beneto. Y lo de Naitán Nández. Se jugó la vida. Los hinchas de Boca emocionados con la entrega. Y esto... Ay, cuña. Para usted es penal. Para mí es penal, es expulsión. No entiendo que el VAR no haya revisado la jugada. No lo entiendo. No entiendo para qué estuvo el VAR. Hubo varias jugadas para revisar que el VAR no hizo nada. Y cuando entró Quintero empezó a cambiar absolutamente todo. Pero, primero, el gol de Prato. Para poner el 1-1. Empataba. Fíjense, Prato, ¿no? Cuestionado en River. Bancado por Gallardo. 11 millones de dólares lo pagaron. Hoy ya los hinchas de River, que hace dos meses lo querían, un poco menos que crucificar a Lucas Prato, hoy ya dicen que vale 20 palos. Bueno, Prato terminó dándole la razón al muñeco Gallardo que logra sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores. Era plancha, bien cobrado por el árbitro. ¿No era penal ahí? Sí, cobraba penal. Estaba bien, pero se vio claramente que fue plancha. Y el árbitro vio plancha y cobró. Está en el reglamento. Nos vamos al alargue. Boca, insisto, tuvo muchos tiros libres. Muchos, pero no tenía quien le pegue. En el último que vimos adentro del área, el que le pegó fue Olaza. Acá se exagera el árbitro. Para mí no era para expulsión de Wilmar Barrios. La televisión coincide con vos, con lo que estás contando ahora. Para mí no era expulsión. Si esto es expulsión, entonces creo que fue Mayana en el primer tiempo. Se tendría que haber ido expulsado por Roja Directa porque fue un patadón desde atrás tremendo. Sale con los puños Andrada, la pared y le va a quedar a Juanfer Quintero. Fíjense. Jesús Pérez, Juanfer Quinteros, al ángulo. Inatajable. Nada que hacer para el arquero Mendoncino. Me preguntaban cuando llegaba al canal, ¿se lo come Andrada? No, no lo sacan. Como que no había estirado bien las manos. Ni dos... No, no, pero es que no había manera. De hecho hay un tiro del Piti Martínez antes del gol que se va afuera y vuela Andrada y saca las manos porque ya estaba muy bien parado y sabía que la comba que hacía la pelota, la pelota se iba afuera. La puso arriba, inatajable. Y River empezaba a festejar algo que era prácticamente impensado en el primer tiempo. Pero ¿qué pasa? Y se lo decía recién a mis compañeros atrás de cámara. Acá pudo haber venido el gol en contra de Mayada. Muy bien Armani. Los jugadores de River cuando no encuentran respuestas en la cancha miran a su banco de suplentes. Este Gallardo, este Vizcay, este Wuhan y encuentran esas respuestas. Los jugadores de Boca miran el banco de suplentes y solamente encuentran más incógnitas y nervios. Increíble. Nueva lesión para acá. Otra ruptura en el tendón de Aquiles. Ahora del pie derecho. Es increíble. Entró y se rompió. Solo. Tercera vez que se rompe el tendón de Aquiles. Tercera vez contra River. River pudo estar el empate. Boca con nueve. La media vuelta de Jara. La pelota daba en el palo. Y ahí Boca ya estaba entregado. Andrada iba a buscar la heroica. Pero el taco de Quintero. Qué bien que se la pone al Piti Martínez. La corrida del Piti del mendocino, ídolo de River que ya anunció que se va, es maravillosa porque aparte van 100 minutos de juego. Pero la pelota se la podían haber puesto abierta para que tenga que correr a la lateral y darle la posibilidad de jugarle Boca a cerrar. No, definió el partido esa pelota del colombiano que juega un tiempo y la rompe. Y le da triunfos a River. Y de hecho fue la gran figura de este River campeón. Dos Copas Libertadores. 2015-2018. Una Sudamericana en el 2014. Una Zurubabanca en el 2015. Dos Copas Argentina en el 2016 y 2017. Una Supercopa Argentina en el 2018. Y dos Recopas Sudamericanas, 2015 y 2016. Para Marcelo Gallardo, nueve títulos del gran ídolo de River. Y me vino a la mente... Lo supera Ramón Díaz, sí. Lo supera ampliamente Ramón Díaz. Tiene la misma cantidad de títulos, pero son todos internacionales. Y la Copa Argentina no tiene ligas nacionales. En cambio Ramón Díaz tiene una Supercopa y una Copa Libertadores. Y todo lo demás son ligas nacionales. Torneos Argentinos. Hoy me preguntaban y me decían... ¿Qué tiene Gallardo? Y me vino a la mente una respuesta de Pasarela en el año 95. Cuando empezó a ser técnico de la selección nacional. Y Gallardo jugaba en la selección. Y tenía un año y meses jugando en primera división de River. Y Pasarela dijo... Gallardo es el jugador del fútbol argentino que mejor entiende el juego. Bueno, queda demostrado como director técnico que lo entiende y mucho. Porque hace los cambios en el momento justo. Porque elige el jugador exacto que necesita para ese momento del partido para hacer los cambios. ¿Se le pueden criticar un montón? ¿Se queda en River o se va a la selección? ¿Se queda en River? No va a ir.